Este poste se encuentra ladeado en la calle 36 con 56 del barrio Primero de Mayo. Los habitantes del sector temen que la estructura en cualquier momento pueda colapsar. La preocupación es el poste que vemos allá. Ese poste tiene un problemita, es que tiene demasiado peso, tiene demasiado peso y ya se está arqueando. Entonces, fuera de que se está arqueando ya está socavando. Entonces, el problema que tenemos es que se llega a caer, llega a pasar alguna catástrofe y para esperar eso que pase, mejor lo vamos a evitar. Aseguran que llevan varios meses con la problemática. Ese poste tiene exactamente 20 años ya. Entonces, desde hace 20 años, póngase a pensar nada más, toda esa cantidad de peso y desde hace que está lloviendo, se está inclinando más la brisa, la lluvia, el peso, la inclinación, con todo, está socavando y ya tiene como unos 15, 20 días que está poniéndose más arqueado. Hicieron el llamado a los entes competentes, pero hasta el momento no han recibido, según los afectados, respuesta. Mi llamado es para los amigos de la electrificadora de Santander y los entes competentes que tienen esa cantidad de cables ahí, mejor dicho, impresionante, para que vengan y arreglen eso. Eso es lo que necesitamos, que la arreglen para evitar catástrofes más adelante. A solo 10 pasos de donde se encuentra la estructura hay también un jardín infantil y temen por la seguridad de los pequeños y de todos los habitantes de esta zona.